¡Hola! ¿Qué tal? Bienvenidos a un nuevo capítulo del canal Simonuca con Mosca. Espero que todos los suscriptores del canal estén bien. Si no eres suscriptor te puedes suscribir. Y de todas formas, igual deseo que estés bien. En esta ocasión, de acuerdo a lo que dice el título, vamos a hacer el unboxing de una linterna que compré. Porque la que normalmente ando trayendo en el llavero, se me perdió. Entonces, estuve buscando una y di con esta. Esta es la linterna TrueNight T01 Mini en luz Neutral White. Ahí está, TrueNight T01. En la caja viene el manual de operación. Utiliza una pila AAA. También viene en chino y en inglés. Un agradecimiento por la compra. También en alemán. Una bolsa de secante. Un O-ring de repuesto. Una argolla para colgarla. Y la linterna. La linterna viene sin batería. Yo ya le puse una batería AAA. Y tiene solo un modo de operación. Que es girando la tapa. Les voy a mostrar. Estoy utilizando una pila AAA recargable de 1800 mAh. Es de fácil operación. Es más sencilla que la otra que tenía. Es un poquito más corta. También es de aluminio. Se puede dejar parar en el escritorio sin problemas. A diferencia de la otra, este tiene solo un modo. Que es encendido. La otra que tenía, tenía un modo de baja potencia y uno de alta potencia. La ventaja de esta es que se gira y tengo luz. No tengo que estar pasando por los modos. Y eso es lo que estaba buscando en el reemplazo. Porque es algo de la otra que no me gustó. Voy a dejar un link en la descripción del video. A esa linterna que perdí. Y esta va a pasar a ocupar un espacio en mi llavero. Para andarla trayendo todos los días. No hay mucho más que hablar. Es liviana, es pequeña. Vamos a compararla con una llave. O un juego de llaves. Entonces, como pueden ver, es bastante chica para andarla trayendo para todos lados. Lo único que no me gustó de esta linterna es el adaptador para colgarla. Yo voy a tratar de buscar de otro lado para ponerla. Me gustan de tela y no metálicos. Así que, por fin llegó. Lo quería compartir con ustedes por si estaban pensando en comprar. Voy a dejar un link en la descripción del video de mi colección de linterna. Que ha ido variando últimamente por lo que les contaba que se me perdió una. Mencionarles algunos temas técnicos. Esta linterna tiene un LED XPG2. Un LED CRI. Opera entre 0.9 y 3 voltios. Como les dije, es de aluminio. El aluminio del T6061. Es anodizado tipo 3. Pesa 9 gramos. Tiene 125 lumes de potencia. Y con la pila AAA normal dura 40 minutos de incendio. Y puede caer desde un metro de altura. En realidad es IPX8. Si les gustó el video denle like. Compártelo con sus amigos. No olviden de suscribirse al canal. Y como siempre, nos veremos en una próxima oportunidad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!